Dice Hilario Para Lila Rubia Yo no sé qué va a pasar Cuando sepan la verdad Cuando sepa que a tu lado Yo no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Yo no sé cómo decirte Que yo tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renazar Con ella ya no puedo ser de ti La vida es diferente Y sin su amor yo no puedo vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no quiero ser de ti Con ella siento ganas de volver A ser lo que antes fui He querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero yo quiero que entiendas Que soy para mí Se negó mi corazón Se negó mi corazón Con ella ya no puedo ser de ti Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no quiero ser de ti Con ella siento ganas de volver A ser lo que antes fui Pero bueno